Inconfundibles Alguien se metió en mi casa y mi perro no ladró Pienso que era de confianza quien entró en mi habitación Y se llevó su foto, lo único que me quedaba Y dejó todo roto hasta mi corazón Y ahora sangran los pedazos de mi alma Que triste yo estoy Cuando llegué a mi casa Y me la encuentro vacía Yo no pude soportarlo Y me dio melancolía Pensé que eran ladrones Los que se habían metido Y luego me di cuenta Que estaba confundido Que fue aquella mujer Y no fue por mí que vino Y ahora sangran los pedazos de mi alma Estoy dormido Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Pero yo sigo siendo El hombre de tu vida Digo yo Sentimientos de Dios Pensé que eran ladrones Los que se habían metido Y fue aquella mujer La que yo nunca olvido Que volvió a buscar sus cosas Para que no la recordara Sabiendo que me vuelve loco Y que no puedo olvidarla Y ahora sangran los pedazos de mi alma Ay que triste canción Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Música